Yo he agarrado una vida, te aseguro que es la hora de la escuela, ni de cortarte la callada. Nada, nada. Ama, miren que rápido que hasta se están quemando, miren. ¿Por quién? Pues, como, los famas. Miren, que es la que va a pasar a la maldita. ¡Mal empacho, ama! ¡Mal empacho, pues! ¿Quién no fue? ¡Ay, qué detección! ¡Ay, Gladys! ¡Ay, Gladys! ¿Cómo está bien usted usted? Nomás se sientan las lanes y miren lo que pasa, a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, no! ¿Y vos, Jenny, que no estás ahí, pues? ¡Ay, Gladys! ¡Ya te dije que la Jenny, la Jenny, la Jenny no va a pasar a la maldita! ¡Ay, que la coma, la Jenny, esa! ¡No, ya me acasaron con ella! ¡Tres piedras para botarlo ya! ¡Ya botaron la señal! ¡Ay, vale! ¡Es la que le siente la que viene! ¿Puede que le digo la mamá mola? ¡No, que ha llovido, pero no ha bajado creciente! ¡Ay, qué casualidad que viene a caver el fuego! ¡No, yo no, mamá! ¡Pero qué es la creciente! ¡La creciente la creciente! ¡Qué maldita que la creciente! ¡No, no, no, no! ¡Qué maldita! Se lo va a poner que se mueve la camisa Para que se vea bien Por qué no hablaron antes Dicen Dale chiquito Carla No voy a tocar un dedo ahí desgraciado Es que es como más doble Por mí no hay problema Ah la Alejandra se encarga de eso Dale, dale, dale No hace cama que se harina La décima Es que te la van a asfixiar Duele, se siente así como que no puede respirar Porque fije que yo traía el verde y estaba apretadito Y me sentía así como que Pero hoy tengo gran panza Pero tengo gran panza papá Le va a salir Ni siquiera destrabarlo No es que yo lo puedo Huelva Púlizó Pensé que era la chicha El silicón Pensé que había salido Nunca había salido ¿Cuánto tiempo hubiera salido? Miren Nunca entendí yo la película de Scary Movie Cuando le meten el cuchillo y saca una cosa de esas ¿Ve qué hielo era? Mi inocencia de pequeño ¿Cuántas veces te llevó trastes a voz de ropa cuando estaba lavando una creciente? A mí no, a mi mami ¿Y a vos por qué no? ¿Tú no vas? A la barra No, de pequeña Creo que sí vas al río No, de pequeña A mí no me dejaba creciente de la hierba Eso no me dejaba que ir sola Siempre con mi mami Ya es que la chiquitina Que te cuida Pregúntame a mí ¡Norma, norma! Dice que no la deja venir sola al río Ahí es así la norma Te conoces todos estos caminos de aquí Mira, te los conoces Hasta el otro lado del río Te conoces Hasta la casa de ella Te conoces la norma Y si el palón de mango de tu casa Hablar a la norma Ahí la colgaban, viejo Lo bueno es que había pozos ahí abajo De nada Pozas Pozos Ajá Lo que estaba abajo es que ni a traje Es mejor por qué Cierto Es de verdad Hablando de pozos ya no es Ya no se Ya no hace va ¿De qué cosa? Pozo Esto estaba lleno de pozos Aquella orilla A este lado Pregúntele Como conocimos a la porra Yohana Pues Lomeando agua de pozos Ajá Yo venía Ahí había uno ¿También yo? Yo creo que en donde le den Ahí había uno ¿Va que sí? No, era el río ¿Aquí en esta parte de aquí, ve? Ahí se nos damos la misión De hacer un pozo ¿No se puede hacer ahorita? Sí, se puede ¿Sólo resacando piedras? Se llama Pachita el agua ahorita ¿Cómo? Se llama Pachita el agua Ah, pues sí, ahorita sí Es que armamos ahí No, si se hace una orillita, ve No, pero yo digo de hacer uno Ahorita nosotros Ay, deja cartera Ay, a vos que te gusta hacer experimentos, ve No, ya estamos hablando de hacer el hoyo Y que se vea que nace el agua ahí, ve ¿Voy yo hacer una chuchula? Sí, para gallina Es que necesitamos un chuchito Porque necesita chuchula Antes no había chuchula ¿Va? Ahora Simón, ¿qué te decía? No, ya está pura mano De la chucha No chuchula De la chuchula Viejo, ya está la gallina A pura mano Vamos, mientras hablen ustedes esposas Vamos a comer nosotros, pues A mano ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, sí! Se está salvando A la vista que las telas que tiene gran flajón atrás ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡De la vía! ¡Fue! ¡Ay, yo pedí que la... ¡Yo pensé que las, que las, que las, que las, que las arcas! Es que yo tengo que tener las piedras en las manos En la valla va pa' la casa La mañana me dio un besito en la nalga y me dijo mire que vuela de ahí y entonces pensó que iba a tener miedo por eso como quedaron las gallinas gladi como quedaron las gallinas pero yo vi una que estaba quemadita gracias a esto me gusta la llena te estaba orando una pedazo para vos es un plato especial para su rico rico que me de solita gracias la tortilla va a cambiar por telita cada vez ustedes a la parte del río viven el día que se roban la estelita por ahí la van a robar viejo por el río por ahí te van a robar la estelita un montón de mujeres que se han escapado antes iban a albar el río y ahí llegaban los hombres a traerla y se escapaban ya no llegaban a la casa por nada chiquitlin por nada seguramente oiga estelita oigala hasta la mitad de la ropa tenía en la casa ya y es que nos iba a ir para el mechupo y el estelita no pero mire como le decían a mi mamita de dos años hoy si a las dos decían porque te conocían pues obviamente no alejandra era la piedra hoy si ya viste la piedra pero ella tenía que dejar las otras también ahora si ya o sea que usted ya no va al río telita que la va la ropa la de isi quien te lava la ropa los calzones y el brazier y te bañas y la ropa tuya quien te lava la ropa por veces yo o por veces en baño por un día va un día como que ella me diga yo la de mis razones mi mamá porque mi mamá me diga pero cuando te dice mientras no lo hace no pero yo sincera yo trabajo y aparte le pagas por eso por eso ahora está la nota mentirosa como otra persona entonces la estela si dice que si la dinero le creo no si te creo no yo le pela ya ahorita voy a rechuflar tu mamá ahorita debe que no sabe anda anda con ella pierdan anda poner así es que porque la potencia pacha 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 aquí está una pacha no usted no va a quitar una pacha se aumenta el caudal de ríos y nos vamos a ver de cámara bajado el río ya limpio no ay si yo ya que yo y eso puede poner si le hubiéramos puesto a parar el huevo en ecuador cree que le habrá pagado no hombre está bien arruinada no poder parar las piedras para el apacho te dijo aquí mire llanes y esto por favor que tengo para dos manos a por fácil gracias que ya no